Pues aquí seguimos en el campo de la ampliación López Mateos Nuestro partido entre Fon y Taller Convixa 0-0 Aquí el portero controla tranquilamente y ya sale con su compañero Rechace y saque de banda Aquí se prepara el equipo ayer para lograr la falta Ya la movieron allá, viene el rechazo, el defensa Se aplica perfectamente y no pasa nada en la jugada Viene ahí el remate, hubo un choque de cabezas Entre los compañeros y ahí el delantero La repetición se aprecia Aquí se marcó una falta A favor del equipo de Taller Convixa Vamos a ver si esta jugada prospera Y por lo pronto el árbitro señala que se cobre el tiro Viene el pelotazo y la defensa aguanta Y después el rechace del defensa valiente Vean aquí viene el tiro del jugador Hay un rebote y a toda potencia ahí el defensa se interpone con la cabeza Por el lado izquierdo desplegando el equipo de Foley Allá viene el tiro Gol Gol, gol Del equipo de Foley Aquí viene el pase al delantero El delantero controla bien el tiro El portero Sale valiente Y evita la jugada de gol Me parece que tarda un tiempecito en definir el delantero Gol, 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 gol Ya se empató el partido Viene el tiro al poste Cañonazo que deja temblando el palo izquierdo El portero quiere reaccionar pero el balón ya estaba en el travesaño Gol Gol ¿Cuál es la esa? Un programa de grasa Vale Un programa de grasa por ahí el jugador controla bien el tiro, gol, golazo golazo del jugador de taller con Vixa de campanita sorprende con el tiro la media vuelta y el balón sale elevado pero baja justo para entrar a la portería aquí viene a cobrar la falta el equipo de Foley aquí viene el tiro aguanta la defensa ya se pide la asistencia para el jugador el pelotazo fue directo al rostro pero aguanta la barrera aquí viene atacando por la banda izquierda mandan el centro, defensa corta justo a tiempo pero recupera otra vez el equipo de Foley vamos a ver ahí el jugador se quita uno viene el tiro la defensa otra vez y dice vámonos salen con el pelotazo aquí vamos a ver el equipo de Foley saque de banda ya los delanteros esperan ahí dentro del área vamos a ver si el pase es bueno allá por allá se voló el portero y dice el árbitro final del primer tiempo vamos a ver si el pase es bueno aquí vamos a ver al equipo de taller con en el centro del soltero sale ya resuelve la defensa i i Cada vez el viento Arrecia más Y aquí viene moviendo el equipo de talleres Con Vixa Pero No pasa nada, el cabezazo Y sale por atrás De la portería Otro balón al área Pero la defensa Rechaza bien la defensa de Foli Aunque allá recupera Taller con Vixa Ahí viene entrando el jugador al área, manda el pase Tiene la oportunidad el portero El portero notable Detiene la jugada en un pase Muy bueno Y en el tiro Creo que está bien posicionado el portero Y defiende Que no sea gol Aquí viene el centro al área El cabezazo el portero Se queda con ella y ya sale Rápidamente Por allá por la banda derecha Aquí viene el pase al área Ya viene el delantero El portero Se quedó con la pelota En un pase filtrado En un pase filtrado Ahí el delantero trataba de buscar el balón Y el defensa Y le queda ahí El portero ¿Dónde estaba? Se estaba pasando Y de rebote Se queda con el balón Ahora ya viene el centro al área El portero Pega en el poste El balón pega en el poste Y se sale El portero alcanzó a tocar por allá Y evitar que esa pelota se arrinconara en la red Y aquí viene ya Foley Mueve Y el tiro de esquina Se escurre el balón Pero nuevamente tienen saque de manos Allá viene el balón al área Y el defensa corta bien Está muy emocionante el juego Allá el jugador número 10 Está haciendo una jugada muy buena Allá viene el tiro El pase ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo en extraordinaria jugada! Allá recupera Foley Vamos a ver Toca para el compañero Jugador número 6 Manda el centro De nuevo ¡Ahí! ¡Gol! 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 Gol que le da la vuelta al juego En dos minutos se puso arriba El equipo de Foley Y viene un tiro Pero sale muy desviado Juego nuevamente Allá viene el centro Aquí controla dentro del área El árbitro señala Me parece que señala Mano del jugador Mano del delantero Se llama el balón otra vez Al área De Equipo de talleres Pero ahora sí Resuelven rápido Y resuelven bien Y quieren Iniciar el contragolpe Vamos a ver Ahí se pelea fuerte En la media cancha Ya son de las últimas jugadas Viene el balón Pero el centro Es muy malo Se acabó el partido La victoria es para Foley Muebles En extraordinario partido De fútbol De fútbol